Hola chicos, ¿cómo están? En el video de cancha, hola chicos, vamos a continuar con el... ...tales, y la verdad que me trae un poco de mala espina esto, no me quiero caer y perder lo que he hecho, no es que per... A ver, voy a perder, no digo que no, pero no perdería tanto tampoco, si en algún momento creo que tengo que volver a la salida, ok, 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 hemos salido, eso es genial Y eso nos enseña algo que es importante, ok, no hay que entrar en el video, probablemente no creo que sea la mejor elección Por fin hemos salido, después de tratar de salir durante 17 minutos en el episodio anterior, que es bastante rato Entonces ahora me estoy dirigiendo hacia los teleports, probablemente, pero en este caso vamos a solamente revisar el tema de si encontramos o no... ...meterito que yo si encontré en algún momento y quemé, quemé, en ese momento no teníamos una pica de diamante, no teníamos nada y no podíamos hacer absolutamente nada Entonces vamos a investigar nuevamente por estos lares Como les dije, no voy a entrar a esas puertas, o sea... Ya tuvimos por ahora bastante de las puertas mágicas Y por ahora no lo voy a ver, porque no creo que sea muy interesante en el momento Había un chest que probablemente hubiera sido interesante revisar Pero como no llevé la cantidad de bloques necesarios, tampoco voy a poder hacerlo, así que dan lo mismo Hubiera tenido que llevar muchísimos bloques para poder crear un paso hacia allá Y necesitamos bastante de este material, que es hierro la verdad, para poder hacer el yunke Así que lo voy a sacar, y acá tenemos carbón también, y habíamos visto diamante a lo lejos, que probablemente sea una buena opción Que no sé dónde había sido, creo que... Ah, allá arriba, ya lo vi Pues esto sí se saca con una pica, el oro no es tan importante, pero lo va a sacar igual Lo va a sacar igual, igual más, vamos a ver A ver, señor, por favor, eléjese de mí Voy a comer Y voy a irme a sacar esos diamantes, la verdad Vamos a intentar llegar allá, a ver, veamos O sea, bueno, puedo llegar, pero quiero sacar primero esto Que igual vamos a necesitar bastante, la verdad Wow, ok, no lo había visto Aléjate por favor, aléjate, me dejó con muy poca vida Lo raro de esto es que no me estoy llenando... Ah, no, sí me estoy llenando de vida Estoy hablando mierda, no, pensé que no me estaba llenando de vida No lo vi, la verdad Ok, me cayó toda la tierra en la cabeza Vamos a cortar, o sea, vamos a sacarlo con eso Y creo que es un poco más arriba todavía Igual me cayó de nuevo la tierra Eso no Igual tengo la pica de diamante Allá veo el diamante, si se dan cuenta lo vemos desde acá Así que voy a tratar de romper esto La verdad que en este mundo sí hay bastante diamante Pero pareciera que no es tan importante O sea, no es el set más importante que uno puede obtener Por eso es que parece que dan más diamante Porque seguramente ya me he dado cuenta que hay monstruos muy fuertes Entonces... Sea la mejor elección, ¿no? O sea, te dan la posibilidad de encontrar más Porque claro, como es más difícil Tienes que tener mejores armaduras Pero igual necesitamos una mesa de crafteo O sea, una mesa de encantamiento para poder usar esto Y aparte de eso necesitamos Bueno, libros que ya tenemos Y bibliotecas que ya con los libros tenemos Tenemos un lugar donde está lleno de libros Y en este momento estamos yendo a la cacería De los meteoritos que yo creo que vi Por estos lugares Estoy seguro que lo vi por acá En algún lado cerca de acá Cerca de la aldea de hecho Había una especie de roca meteorito Que ya sabemos que de ahí podemos formar ítems increíbles El tema es poder encontrar el lugar Que la verdad que no... No sé si lo encuentro Yo estoy... ¿Dónde estoy? Yo estoy probablemente por acá Entonces, esto de acá es meteorito Probablemente Parece... Parece que te lo marca en el mapa Fíjense que allá Hay otra cosa de color Muy cerca a nosotros Entonces voy a ir... Quiero ver si es que eso es meteorito La verdad que no... No lo sé Tal vez sí lo es Si te lo marcaran en el mapa Uff, sería increíble Y sería más sencillo encontrarlo Obvio Porque claro, ese es... A mi parecer hasta el momento Una de las mejores piedras que hay Entonces... No sé si te lo marca correcto La verdad Aquí me marcaba algo negro Ah, ok Acá está Fíjense, fíjense, fíjense Sí, sí nos marca en el mapa El meteorito Y como se pueden dar cuenta Hay muchísimo Muchísimo Entonces... Acá ya prácticamente Tenemos por una armadura completa Creo Si no me equivoco Tenemos por una armadura Completísima Entonces no... Ojo No todas las piedras Te dan El material Ojo Fíjense He roto un par de piedras Con una pica de diamante Y no me han dado Absolutamente nada Solamente una me ha dado Lo que yo quería No sé si Será la misma piedra O no Probablemente a lo mejor Ni siquiera es la misma piedra Vamos a gastar un poco esta pica Y ver si es que nos da algo Tal vez no es el mismo material No sé qué material puede ser No, no es el mismo material Ah, sí es el mismo material Ok, entonces no es fácil conseguirlo No es que rompas un bloque Y te lo va a dar No Ya se pueden dar cuenta Oh Se pueden dar cuenta Fácilmente De que no De que Hay bastante Sí, hay bastante Pero de ese bastante ¿Cuánto se alcanza? ¿Cuánto material sacaremos? No lo sé Probablemente Muy poco Probablemente no sé Y este material quema Este guión es muy Muy bueno Acercarse mucho La verdad Solamente hay que sacarlo Y ya Vamos a ver Claramente lo voy a sacar Todo Aunque tenga que romperme La pica de diamante entera Este material es muy útil Nos vamos a demorar Nos vamos a demorar bastante En sacar todo Pero no importa Vale la pena Y como te lo muestro En el mapa Ya tenemos otro sitio Aparte de este Donde sacar más Hemos encontrado 9 pedazos De las 20 o 30 piedras Que hemos roto Así que No está tan mal Una armadura Te debe pedir Probablemente 3, 8 Y 9 pedazos Probablemente Si hay que conseguir Bastante Este material Lo bueno Como lo vuelvo a repetir Es que te lo marcan En el mapa Eso es algo bien bueno Y acá nos ha tocado La suerte De que nos han dado Otro pedazo Muy rápido Entonces Es bien relativo Lo que te puede dar No es tan A veces Te lo puede dar Inmediato A veces no Veamos Ahí salió De nuevo Y ahí no Nuevamente Salió Otro pedazo Increíble Genial Probablemente Saquemos 30 pedazos 20 pedazos No Un poco más de 20 Probablemente Yo creo Y la pica Fíjense La pica Ya mente Ni se gasta O sea Prácticamente Estamos Casi con la pica Entera Entonces Vamos a seguir Sacando esto Una vez que saque Todo el material Desmarco El lugar Y me voy Al siguiente Ok Eso si es Diferente Se dieron Cuenta Salió Algo Diferente Interesante O sea Puede Pasar eso Ya es Algo Que no Sabía Entonces Probablemente A lo mejor Encontramos Uno De esos Abajo Que son Más Fuerte Que los Creepers Vamos a sacar Todo Esto Después Me voy A centrar En lo Otro Voy a usar La pica Diamante A la Mierda No Me Por ahora Por lo menos No me Afecta Entonces Voy a Sacar Toda Esa Tierra Que Está Ahí No Me Bolesco Entonces Voy a Comer Porque Tengo Dos Menos Y Vamos a Siguir Sacando Ya Tengo 21 Pedazos No Estaba Tan Equivocado En La Cantidad Probablemente Sean 26 27 Por ahí No creo Que más Que eso La verdad Como no es Tanta La cantidad Que sale Pero ya Veremos Que utilidad Le vamos A dar Obviamente Porque Creo que También Puedes Hacer Una Pica De Esto Y Probablemente Esa Pica Sea Mejor Que Esta Pica Y Sea Más Rápida También Entonces Siguir Investigando Y Seguir Explorando Y Siguir Viendo Porque En Realidad En Realidad En El Mapa No Hemos Visto Tanto Fíjense Aquí Hay Otra Cosa Aquí Hay Más Material Aquí Hay Muchísimo Acá Hay Muchísimo Acá Hay Muchísimo Ahí Hay Al Bien Hay Entonces Hay Bastantes Sitios No Es Que Haya Uno Solamente Lo Bueno Lo Bueno De Esto Es Que Claro Podemos Ver Con E Podemos Ver Con Lo Que Nos Pide Lo Que Se Puede Hacer Con El Material No Así Que Eso Es Muy Útil Vamos Yo Se Que En Este Episodio Solamente Nos Vamos A Sacar Esto Después De Haber Salido De Los Teleports Obviamente Ya No Me Quema No Se Por Que Motivo Ya No Me Está Quemando Antes Me Quemaba Y Ya Queda Menos Queda Menos Menos Pero No Me Piden Chicos Que No Saque Esto Porque Realmente Es Muy Útil Es Muy Duro Pero Es Muy Útil Es Es Más Fuerte Que El Diamante Creo No Estoy Seguro Pero Creo Que Si Ose Tener Una Armadura De Esto O Una Pica De Esto Probablemente Dure Diez Veces Más De Lo Que Dura Una Pica Normal Y Probablemente Pique Diez Veces Más Rápido Que Una Pica De Diamante Ok Dios Santo Y Se borraron Todos Se borraron Todos Los Spots Fíjense Bueno Pero Estábamos Acá No Se Por Que Se Borran Ah No No Se Borraron Ahí Están Bueno Ok Pensé Que Se Habían Borrado La Verdad Ese Tipo Hace Mucho Daño Ese Fue El Tipo Que Nos Mata En Un principio Ya chicos Me Voy Despidiendo Porque Ya Estamos Con El Tiempo Voy A Recoger Mi Cuerpo Eso Si Lo Voy Hacer Ahora Ya Y Hay Que Tener Muchísimo Cuidado Con El Tema Este De Explotes Porque Ya Vieron Que Me Han Matado Dos Veces Así Así Que No Es La Mejor Idea Morir Así Se Pierde Mucha Experiencia Y Esa Experiencia Se Podría Utilizar Para Craft Mejores Cosas Entonces Aquí Está Fíjense Hemos Perdido Todísimo Pero Ya Estamos De Vuelta Así Que Todo Bien 29 Osea 29 Entonces Eso Allá Siete Diamantes Bastante Voy A Recoger Todo Porque Si Todo Todo Entonces Ya Chicos Esto va A ser Por El De Hoy Ya Saben Suscribanse Déjenme Like Comenten Bajo El Video Ya Saben Que Si Realmente Les Gusta El Canal Pueden Compartirlo Y Sería Increíble La Verde Que Lo Hagan Es Compártalo Solamente Con Gente Que Realmente Le Guste Lo Que Yo Hago No Compartan Este Video Si Es Que La Persona Que Lo Va A Ver No Tiene La Misma Opinión Que Ustedes La Verdad Porque No Serviría De Absolutamente De Nada Sería Algo Inútil Compartirlo Con La Verdad Que Como Les Digo Es Perdida De Tiempo No 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 Gaste Su Tiempo En Algo Que No Tiene Utilidad Así Que Eso Chicos Ya Los Veo Pronto Cuídense